A partir de este lunes 27 de abril, nuevos programas y nuevos horarios. Cosas de la vida, 4 de la tarde. Un escenario para amar, 5 de la tarde. Lo que callamos las mujeres, 6 de la tarde. Y baila si puedes, a las 7 de la noche. Ya lo sabes, lunes 27 de abril. El 13 cambia contigo.